Vamos a ver... Buah! Como me encanta esta canción Bueno, tema Yo le digo canción a todos Es que, que discurría Es una puta canción Al menos para mi Yey! La Mech Armor Como me mola usar la Mech Armor Por cierto Me encanta este tipo de temas Porque vamos Es que son tipo así como Digamos Desesperanzadores Al menos yo lo siento así Vamos No jodas que la Mech Armor No puede ir por ahí Joder Hijos de puta Porque tuvieron que hacer Una Mech Armor Bastante Que... Tocha No, dejámosla ahí Que le pete en el culo A la Mech Armor Bueno... Raid Armor Y como va a saber Y como va a saber cuando a este enemigo Le vamos quitando bastante vida Cuando se empieza a romper su... Cristal Cristal Por cierto Este enemigo ya se recordará A... ¿Cómo es esto? A un Digimon Mundo de la Amor Algo así era A... 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 Me mola ¿Qué queréis que os diga? Cuando algo me mola Me mola Y cuando algo no me mola Vamos Me encabrono A ver A ver hijo de puta Este hijo de puta Tiene que morir ¿Qué asco dan estos enemigos? Tío es que son unos enemigos bastante... Hijos de perra Es que sois molestos ¿Podéis iros a tomar por culo? ¿No? Bueno Me da igual Quiero que os vayáis a tomar por culo A... 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 No, 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 no Y espacio Puto mierder Muere Coño Puto bicho Vete a cagar Mierder A ver, antes pude, ahí está Mierder Que hijo puta tío Es que hay que ser un hijo puta Ahí está Hijo puta Que hijo puta Ya solo nos queda uno No, joder, claro que sí Y después a juntar todas las armaduras La armadura Los corazones Los subtanks Y no te cuento el Mega Man X3 Madre mía Mega Man X3 está lleno de mierda, vamos Tienes que buscar la armadura Los Las cosas para invocar a los A la raid armor La goya en armor si la quieres A los chips para la armadura Madre mía Un huevaco de cosas